Para Elisa Carrió, Cristina es el pasado. ¿Sí? Pero sigue siendo vicepresidenta y fue responsable de este gobierno. Y tiene mucho poder, Nico. Sí. Hay que decirlo, Cristina tiene mucho poder y todavía maneja muchos de los resortes del mundo. La mitad de... la Cámpora maneja la mitad del presupuesto nacional y está en los organismos claves y... Es la que puso a Alberto, es la que finalmente, aunque haya perdido la pelea por la presidencia, logró... ¿Qué te pasa? No, ¿qué pasa? ¿Qué puso a Massa? No, no lo puso a Massa, se resignó que fuera a Massa, pero le hizo toda la lista de legisladores. Pero lo puso a Rossi. ¿Rossi? ¿Ah, sí? ¿Dijo eso? Primera mentira de Cristina, mírala. Contaba lo de Agustín. Y estaba también en esa reunión, Máximo, mi hijo, militante, como sus padres, como Malena, es militante igual que sus viejos. Porque nosotros no solamente somos militantes, sino que producimos militantes. Tipo, fabricamos militantes, ¿no? Y ahí Máximo dijo, pero... Máximo que ya estaba dialogando además con Agustín, que había resignado su candidatura a vicepresidente y estaba... Y esto lo cuento porque el propio Agustín lo acaba de contar el otro día, lo escuché. Gracias, Agustín, por la sinceridad y por decir las cosas como son. Este es un valor importante para mí, muy, muy importante. ¿Ves que lo puso Máximo, ¿no? Ah, lo puso Máximo. Sí, mirá lo que dice Rossi, pero no, mentira. Es mentira, pero... Qué sorpresa para todos, ¿no? Ayer parece tanto, pero fue... ¿Es verdad que usted se enteró cuando notificaron? Sí, cuando me avisó el presidente de la nación, me llamó para decirme que existía esta posibilidad y si estaba de acuerdo en acompañar a Sergio Massa como candidato a vicepresidente. Bueno, ahí está, la primera mentira de Cristina. Sí, pero que no se la agarre con nosotros. No, y mucho menos como Nelly y Alfano, que son dos fenómenos que le sacaron la declaración. No, y además le pregunto, dice, sí, sí, yo soy un hombre de presidente. Y además después le dicen los gobernadores, él dice, los gobernadores no querían la fórmula Guado Mansur. Yo creo que Cristina Kirchner ayer lo que intentó instalar un relato para su militancia porque en realidad fracasó, ¿no? Con la fórmula... Sí, pero la que su militancia la tiene muy clara, que ella perdió. ¿Y por qué la siguen? Bueno, en el peronismo esto no se perdona, ya fue. Ahora viene en todo caso una pelea por la sucesión. Massa quiere dominar todo, no va a poder. Porque Massa no es del peronismo. ¿Cómo no es del peronismo? No, porque es un tipo de la UCD de los negocios. Bueno, eso cuando era joven. No, es un psicópata perfecto. ¿Vos sabés lo que es Grandes Contribuyentes en este momento? Un festival. Si llegamos al gobierno vamos a hacer la investigación sobre aduanas, Grandes Contribuyentes y Permiso de Exportación. Este es un comerciante. Quien crea que Massa no es un comerciante ligado a intereses terribles en la Argentina, lo vamos a ver. Está vendiendo el futuro de la nación y bueno, si la gente acepta eso, que nos roben la nación. Porque yo a esta altura lo único que puedo hacer... Yo creo que lo que viene necesita un grupo muy experimentado en diputados. Pichetto, Mónica Frade, la chica de López Nato, etc. Todo el grupo que lleva Santilli, que lleva la provincia de Buenos Aires, incluido Capital, que lo lleva Maxi, gente consistente. Yo no estoy hablando mal de las otras listas. Lo que digo es gente que puede manejar una Cámara de Diputados en la crisis como la del 2001. Y lo mismo pasa en el Senado. Hay que cuidar esto porque puede haber un desmoronamiento mayor. Entonces, ¿a qué apostó este grupo? Primero, a que los tres partidos estén juntos. Es el único lugar donde está Coalición Cívica, Unión Cívica Radical y PRO. Segundo, donde hubo apertura. Donde está Esper, donde está Pichetto. Entonces, esto de ampliar la unidad. Y tercero, guarda que la batalla de las batallas, la que no se puede perder, y donde tienen una responsabilidad ambos candidatos a presidente. Es decir, tanto Larreta y Borle. Es que Santilli gane con tranquilidad a esos pasos porque el otro candidato no llega. Y si no hay un batacazo en la provincia de Buenos Aires, ahí se pone... Yo voy a decir la verdad. El único que le gana a Kicillof... Bueno, Carolina Píbalo no va a sacar votos. No es que yo no la quiera. ¿Por qué no va a sacar votos? ¿Puede sacarle la candidata de mi ley? Sí, pero los candidatos de mi ley me parece que cada vez quedan menos. Yo creo que queda la madre, no cuenten con el padre. Está la hermana, la madre ahora, y el padre no lo quiere, así que no va a ser ministro. Si ustedes quieren votar a tres, voten a tres. Ahora, la responsabilidad... Es terrible. Ya con lo que pasó hoy, diciendo que un discapacitado no puede ser candidato... Yo, toda nuestra soledad con Franco Rinaldi... Y después, ¿saben qué? Que no me hablen de que no es el inicio de una forma de nazismo. El candidato renunció, ¿no? Finalmente. Sí, sí. Pero cuando se empezó a hablar que los judíos eran enemigos, la gente decía, yo soy anti-judía porque los judíos no son nuestros, y terminamos en el otro. Acá hay una impresión de raza superior. Yo no entiendo cómo ustedes los periodistas... El otro día escuché a una periodista y dice, pero es un honor tenerlo. Y ella le replicaba, usted no cumple las reglas de juego. Pero yo me hubiera parado. Y le hubiera dicho, mire, mire, yo no sé si ustedes... Pero si a mí mire me hubiese dicho lo mismo, yo me paro así también. Pero yo como periodista y con dignidad, le digo que usted se vaya de acá por Guarango. Acá no sé respetar. Ay, me encanta actuar, che. A mí me encanta estar así. Yo me paro, nunca lo trato así. Bueno, ahí está. Entonces, digamos, así. Está el periodismo, tiene una dignidad. Pero no es rita a los otros periodistas, no a nosotros. No, no, no. Entonces sos demasiado bueno. Porque se enoja por cualquier cosa. Es como un chico. Ay, no, 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 no. Y además han todos vuelto guarangos en esta Argentina. ¿Qué les pasa a los políticos? Que hablan barbar... ¿Viste con qué grosería hablan? Incluye a todos, ¿eh? No hay costo de lo que se dice. No, 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 no. Es una... A ver, chicos, vamos a empezar una educación de base. Hay que empezar por la escuela primaria, por la educación del carácter, el carácter emocional. Pero, ¿qué me va a venir a agredir a mí un chanta? Pero, ¿cómo te vas a dejar agredir por un tipo que no puede estar haciendo millones, usando, abusando de los pobres chicos de 16 años? Ahora, hay que pararse en dignidad. Claro, porque es un abuso que les vende la ilusión del dólar, detrás de los cuales ustedes no saben los negocios que se están haciendo. Lo dijo mi candidato, que el que fue candidato hace dos años mío, que la verdad que lo maltrataron en Juntos por el Cambio de Guía, que le pedía plata, que no quería cenar. Y la mujer contó que nosotros nos pagamos todo, que yo fui, que cené, que estuve con la gente que me sacó fotos. Dice, yo con la gente no me saco fotos, ni como con desconocidos, porque tiene fobia social. Pero yo estoy llamando, porque hay algunos tipos que tienen 40, yo era los chicos y dicen, 40 o 50 años, semejante grandotes que crecieron hormonalmente y con dinero, que quieren ir a la locura. Pues vayan a la locura, pero yo los voy a juzgar, ¿eh? Toda la vida, el resto de mi vida. A muchos conocidos, ¿sí saben por qué? ¿Para tanto? Porque la editorial de la Nación dice algo, hay muchos que pusimos el cuerpo durante muchos años, mientras otros tomaban whisky en la casa. Y la verdad que fue difícil. Y yo los vi votar a Cristina en el 2007 masivamente, a mí no me engañan estos, son amigos míos. Ahora, que se hagan corresponsables y ocupen los ministerios. ¿Está claro? Porque a la locura, si nosotros vamos, por lo menos que saquen 10%, si ustedes quieren ser loquitos, acompañen al loquito, pero está bien. Pero ahora, chicos que tienen fortuna, que administran campos, que son... Ahora están, es la moda hablar mal de la política, es la moda. Pero ustedes creen... Que a mí me toca... Yo soy política casta por menopausia de larga data. Nosotros con Nico somos defensores también de la política. Nos tenemos que ir, yo me quedaría hablando. Nico, nosotros nos sacan del aire. Me encantó eso de larga data, ¿viste? Yo soy menos pausica de larga data. Pero admito candidatos para la mitad. Gracias, Carrión. Martes que viene a las 10 de la noche. Esto es Somos Buenos. Quedate en TN. ¡Tú acá! No, 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 no. ¿Por qué?